Este video es sobre nuestras equilibradoras con brazo medidor automático, con ingreso de datos automático. Estas son la TW F-23 y la TW F-95. Empecemos con la TW F-23. ¿Cuáles son las diferencias principales entre esta máquina y una máquina con ingreso de datos manual? Como el nombre indica, hay un brazo medidor aquí que está previsto con un sensor. Así que no hay que ingresar manualmente los parámetros como distancia, diámetro, ancho de la llanta, sino que ocurre automáticamente. Además, la TW F-23 y TW F-95 tienen un pedal aquí. Puedo presionarlo cuando estoy colocando los pesos de equilibrado para que mi rueda no gire tan fácilmente. Así que presiono con el pie y mi rueda se queda quieta. Adicionalmente, esta máquina tiene una pantalla más clara. Puedo ver un poco mejor qué programa de equilibrado está seleccionado, dónde hay que colocar los pesos, y cómo están configurados mis parámetros. Esto hace que trabajar con esta máquina sea simplemente más fácil. Esta es la TW F-95. Como se puede ver claramente, se diferencia de la TW F-23 en algunos aspectos. Lo más obvio se ve aquí. Esta máquina tiene un monitor TFT. Este me muestra a color y de forma un poco más clara qué es lo que sucede. Es decir que mis parámetros, mi posición de equilibrado, etc., son mostrados en este monitor TFT. Se ve un poco más profesional, es un poco más claro, y simplemente es un poco más estético. Además, la equilibradora tiene un brazo medidor adicional a un lado. Este está pensado para el programa para llantas de acero. Con las otras máquinas que no tienen este brazo, normalmente hay que usar un medidor de ancho con las llantas de acero, el cual está incluido por supuesto, o tengo que saber qué tan ancha es mi llanta. Cuando ya sé cuál es el ancho de mi llanta, entonces lo puedo ingresar. O en el caso de la F-95 puedo medir el ancho con este brazo automático. Así que llevo el brazo pequeño hasta el punto interior, el brazo grande hasta el punto exterior, y la máquina sabe exactamente qué pasa. Esta determina automáticamente el diámetro y ancho de la llanta, y la distancia entre la llanta y la máquina. Esta máquina también está equipada con el pedal de freno como estándar para que mi rueda no se mueva cuando se colocan los pesos. Algo especial de esta máquina es que actualmente es la única equilibradora en nuestro catálogo con un puntero láser, es decir con señalamiento láser. Quiere decir que, a diferencia de lo que se conoce, no es necesario colocar los pesos en la posición de las 12, sino que se los puede colocar aquí abajo en la posición de las 6. Pero esto solo funciona con ruedas de aluminio, con el programa de aluminio en el que se pegan los pesos en el lado interior. Para poder pegar cómodamente aquí abajo, la máquina me muestra con un láser exactamente dónde tengo que pegar el peso. La F-95 también es actualmente la única equilibradora en nuestro catálogo con función split. La mayoría tal vez conoce la función split. Es un pequeño beneficio visual diría yo. Con él se puede indicar a la máquina que se quiere repartir los pesos de tal modo que puedan ser pegados de forma escondida detrás de los radios de la rueda. Unas palabras sobre el ancho y diámetro de ruedas que pueden ser sujetadas a las dos máquinas. Ambas son capaces de equilibrar tanto ruedas con neumáticos estándar como con neumáticos anchos. Ya que estas máquinas tienen el eje fuerte de 40 milímetros de diámetro y una distancia mayor hasta la brida, se puede equilibrar sin problemas una rueda trasera de Porsche por ejemplo, o algo similar. Eso significa que neumáticos muy anchos tampoco son un problema. Por supuesto, esto depende del ET o desplazamiento de la llanta. Pero en principio decimos que las máquinas están hechas para neumáticos anchos. Con respecto al diámetro, este puede ser de hasta 24 pulgadas. Veamos el voltaje de las máquinas ahora. Tanto la F-95 como la F-23 están equipadas con un enchufe estándar de 230 voltios, y también son operadas normalmente con 230 voltios. Espero haber podido ayudarles un poco más con este video. Debajo del video pueden escoger una máquina adecuada si es que ya se decidieron por una. Allí encontrarán videos de producto individuales en los que explicamos un poco más los detalles de las máquinas, cómo se usan y qué viene incluido en el envío. Además hay videos de instalación y calibración individuales que también pueden ver. Si es que aún tienen preguntas, pueden llamarnos en cualquier momento. Mis colegas los pueden asesorar individualmente en caso de que tengan alguna duda. Si no tienen ninguna pregunta, entonces me alegro por eso y les agradezco por ver el video. ¡Gracias a todos los días! ¡No ha gustado el video! cause el video Gracias por ver el video